Música Amigos de BPI TV, buenos días y buena información tengan todos hoy lunes 7 de diciembre. Una nueva oportunidad para empezar, para hacer lo que teníamos postergado y para avanzar con mucha más fuerza. Nosotros estamos muy felices de acompañarles la mañana de hoy en este desayuno informativo que como siempre le decimos a ustedes va por la casa a través de la señal de BPI TV. Vaya cafecito rico que tengo la mañana del día de hoy y yo aprovecho esta oportunidad para compartirlo con ustedes como siempre con buena información. Recuerde usted que amanecemos desde Caracas, Venezuela para llevarles a donde usted se encuentre información y entrevistas que por supuesto ponen en contexto lo que sucede acá en Venezuela y en el mundo. Ya nuestro equipo técnico y de producción como todas las mañanas y por supuesto yo, Antonieta La Roca, estamos listos. Le invito desde ya a interactuar con nosotros, les estamos leyendo por arroba BPI TV. Y hoy 7 de diciembre, Día Internacional de la Aviación Civil Internacional, estaremos conversando, hablando sobre el proceso llevado a cabo este domingo 6 de diciembre convocado por la administración de Nicolás Maduro. Sobre las irregularidades y las ya cantadas resultados, conversaremos con el especialista Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales. Y para cambiar radicalmente de tema, estaremos hablando con Melanio Escobar de Redes Ayuda sobre la vulnerabilidad de la información personal en las redes sociales. ¿Has enviado información delicada y temes que se filtre o fuiste víctima de alguien inescrupuloso en quien confiaste un nude o foto íntima? Pues esta entrevista es para ti. Y ahora bien, ¿qué les parece si usted y yo vamos a ver cómo despertamos hoy 7 de diciembre? Y hoy despertamos pues con los resultados de este cuestionado proceso electoral en el que a pesar de las denuncias de irregularidades y la postura de organismos internacionales y de la propia comunidad internacional se llevó a cabo el día de ayer en todo el territorio nacional. Y sí, y así precisamente es que el oficialismo recuperó la Asamblea Nacional que se encargó de bloquear durante estos cinco años en unos comicios marcados por el boicot de los principales partidos políticos de oposición y líderes de la oposición venezolana y por una masiva abstención que según el Observatorio Electoral de la Asamblea Nacional fue de 80% del padrón electoral. Mientras que según el Consejo Nacional Electoral la abstención fue de 69%. De acuerdo a los datos del ente rector la participación fue de 31%, lo que se traduce en más de 3.5 millones de los 5.2 millones de votos para lograr un total de 67.6% de los apoyos según datos del Consejo Nacional Electoral del país suramericano. Bueno, sepa usted que pues esta abstención está asignada también por, está documentada mejor dicho por las diferentes coberturas que hicieron los medios de comunicación el día de ayer para dejar sentado lo que ocurrió en los diferentes centros de votación. Yo me permito pues también traer a la mesa de este desayuno informativo una de las principales irregularidades ocurridas el día de ayer y es que fíjese que el Consejo Nacional Electoral actualizó el centro de votación de Nicolás Maduro mientras votaba. Sí, parece mentira pero es verdad. A las 10 de la mañana aparecía en la página web del Consejo Nacional Electoral, aparecía pues como votante Nicolás Maduro en su centro de votación habitual que es el Liceo Miguel Antonio Caro y pues a partir de ese momento apareció como elector en Fuerte Tiuna. Esto sin duda corresponde a una flagrante violación del proceso electoral. Fíjese que Eugenio Martínez, experto en campañas electorales y en materia de comicios, pues la chapuza en el cambio de centro de votación de Maduro y acá abro comillas, agrega más dudas al funcionamiento del sistema automatizado de votación. El uso de los nuevos dispositivos de identificación biométrica, las bases de datos del Consejo Nacional Electoral y los resultados que se anuncien hoy. Fíjese que esto fue un tuit publicado por Eugenio Martínez el día de ayer. Dice también y fíjese que ninguno de los rectores del Consejo Nacional Electoral designado por la administración de Nicolás Maduro ha logrado explicar el cambio de centro de votación de Nicolás Maduro. De hecho, un medio de comunicación le preguntaba a Leonardo Morales, quien es vicepresidente del ente comicial designado por el TSJ de Maduro, pues no sabía responder, no supo responder, mejor dicho, porque se cambió el centro de votación de Nicolás Maduro. Pues estas son parte de las irregularidades ocurridas en esta convocatoria realizada el día de ayer y también, pues me permito informar para ustedes que también el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó a los resultados y al proceso llevado a cabo el día de ayer y voy a leer parte de la información destacada en el medio argentino Infobae. Fíjese que titulan Juan Guaidó, el fraude ha sido consumado y el rechazo del pueblo venezolano ha sido evidente. Y acá esto es una cita textual del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Para poner en contexto lo que acabo de extraer de la página web de el medio Infobae, pues yo les invito a ver el video del presidente encargado, Juan Guaidó, quien se refirió a través de esta vía para dar un mensaje a la comunidad internacional y a la población venezolana. Quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría, por eso no se atreven a convocar elecciones libres, por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo el que no vota no come. Saben que jamás ganarían una elección libre. Todos sabemos que los resultados estaban preparados, con días de anticipación. Falsos CNE, falsos candidatos, falsos opositores, resultados cantados. Sabemos que en la Venezuela de Maduro los fraudes además no son nuevos. Lo vimos en el 2017 con la falsa constituyente, con el robo de las elecciones regionales y en el 2018 con el fraude presidencial. Ninguno les sirvió. Ninguno les sirvió a Venezuela. Por el contrario, solo trajeron más crisis y sufrimiento para nuestra gente. Pero tampoco sirvieron para resolver los problemas de la dictadura o para bajar la presión que hoy existe en su contra. Escuchaban ustedes parte de lo dicho por el presidente encargado Juan Guaidó el día de ayer. Fíjese que pareciera que la oposición venezolana apostará por la continuidad administrativa a pesar de estos resultados en los cuestionados comicios celebrados el día de ayer. Pero además apostar a las acciones que pueda emprender la comunidad internacional toda vez que se ha llevado a cabo esta consulta popular que empieza el día de hoy 7 de diciembre. Ya recordará usted la entrevista que hicimos a Enrique Colmenares Finol, miembro del Comité Organizador de la Consulta Popular, hablando acerca de cómo las personas pueden participar en este proceso que ha emprendido Juan Guaidó con la aprobación del Parlamento Venezolano. En tres preguntas que estarán a disposición de usted a través de estas plataformas, en las redes sociales, sobre todo a través de WhatsApp. Importante destacar que el día de ayer a lo largo de la cobertura que realizamos, pues fue más evidente las largas filas en las estaciones de servicio para abastecer de combustible los vehículos que en los centros de votación. Y eso quedó evidenciado en la cobertura no solamente de BP y TV, sino en los demás medios de comunicación. Para hablar y poner en contexto lo sucedido y los resultados del día de ayer, esta vez estaremos conversando con Osvaldo Ramírez. Esto será al regreso de nuestra primera pausa comercial. Yo les invito a que se quede ahí pegado a la señal de BP y TV para conversar usted y yo con Osvaldo Ramírez. Esto al regreso los dejamos con información del clima. Gracias por ver el video. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes de Nueva York y Miami tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la corte migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Búscanos en Apple TV. BP y TV está donde lo quieras ver. Sintoniza nuestra señal en Apple TV buscando el canal en la aplicación. No te pierdas ningún detalle. Disfruta de nuestro contenido de forma gratuita. Estamos en vivo siempre. Ser venezolano es encontrar siempre la forma de llegar a donde te están esperando. ¡Gracias! 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 Y los Patinos ¡Gracias! Y los Patinos ¡Gracias! BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Y ya estamos de vuelta. Para poner en contexto la entrevista que vamos a tener a continuación, sepa que ese domingo solo 31% de los electores acudieron a las urnas. En cambio, en las parlamentarias de 2015 hubo 71% de participación y en las de 2010, 66,45%. El PSUV alcanzó 67,6% de los 5.264.104 votos contabilizados. Esto según información oficial del Consejo Nacional Electoral designado por el Tribunal Supremo de Justicia de la Administración de Nicolás Maduro. Para hablar sobre este y otros puntos relevantes acerca de lo que vimos el día de ayer, está con nosotros Osvaldo Ramírez, quien nos ayudará a poner en contexto lo sucedido. Gracias, Osvaldo, por atendernos la mañana del día de hoy. Un placer saludarte, Antonieta, y feliz mañana para todos los que nos están viendo. Gracias. Comencemos hablando de lo siguiente antes de analizar un poco los resultados del día de ayer. ¿Fue un error de la oposición venezolana no participar a pesar de todas las irregularidades de este proceso, Osvaldo? Mira, para nada ha sido un error porque participar en un evento que no tiene cuatro características fundamentales, que es ser libre, justo, transparente y verificable, efectivamente no puede permitir o no puede dejarte a ti. Y que estás percibiendo el gran objetivo del retorno de la democracia a Venezuela, participar en lo que prácticamente fue una especie de elección interna por parte de quien está detentando el poder en Venezuela. Parte de esa es un proceso de usurpación realmente del poder en Venezuela. Esa realidad es bastante clara y desde hace cerca de dos meses aproximadamente, cuando veíamos las primeras mediciones del mes de noviembre, del mes de octubre, perdón, cuando veíamos las mediciones de noviembre, incluso nuestra última encuesta cerró el primero de diciembre, comenzábamos a ver simplemente que la gente no estaba de la mano de participar en un proceso porque ese proceso no termina resolviendo la crisis estructural tan compleja que atraviesa el país. Ahora bien, los datos de abstención por una parte del Observatorio Electoral de este proceso de la Asamblea Nacional, pues dio cuenta de que el 80% de los venezolanos se abstuvieron de participar. El Consejo Nacional Electoral dio un dato que se refería al 69%. ¿Qué significa esta abstención, Osvaldo? Mira, un grito importante de la ciudadanía. Ese grito está enfocado para... Vamos a comenzar a ver primero la base de apoyo del oficialismo. Vamos a segmentarlo primero allí. Ese primer grupo te está diciendo, mira, durante este año yo he visto la caída sistemática de los esquemas clientelares. La caída importante en la cantidad, en la cuantía de los bonos que suelen entregarse a través de la tarjeta Hogares de la Patria y otros mecanismos. Bonos que si bien fueron más frecuentes durante la pandemia, porque en realidad tenían unas frecuencias distintas, la cuantía de ese monto era insuficiente. Un dólar, dos dólares, máximo cuatro dólares. Cuando el año pasado, por ejemplo, con todo el eufemismo del Petro, estos bonos estaban alrededor de 30 dólares, cual 60 dólares en algún caso, anclado al valor del Petro. Lo segundo es la caída en la frecuencia de la entrega de las cajas de los CLAP. Recordemos que el CLAP, esa bolsa de comida, para nuestra audiencia que no es venezolana, esa bolsa de comida es un mecanismo clientelar que permite o trata efectivamente de que la persona que la recibe termine filiada y votando por partido de gobierno. De hecho, vimos declaraciones de algunos funcionarios del partido, gobierno, Estado, de esta burocracia, de esta nomenclatura, indicando que el que no votaba no comía. Hay una amenaza bien expresa y hubo una amenaza bien expresa en ese sentido. Y el tercer elemento está relacionado con el desempeño de Nicolás Maduro en relación con el coronavirus. Una cuarentena, recordando que en Venezuela la gente trabaja por día, la gente no comprende esa situación, porque en el fondo hay gente que no comprende las cuarentenas y no comprende que puede haber un ejercicio de protección y de tratar de evitar un contagio o el colapso hospitalario. Pero la gente comenzó a pasarle factura a Nicolás Maduro en función de esa cuarentena y no permitirme trabajar, porque simplemente sientes el golpe del cuarto elemento, que es la hiperinflación y el alto costo de la vida. Todos estos elementos llevaron a la base del oficialismo a prácticamente no acompañar esa decisión. ¿Y cómo se pudiera capitalizar ese grito del que usted habla, esa abstención que se tradujo en una cifra sumamente importante? ¿Cómo hacer para que esa abstención pueda tener voz y voto, por así decirlo? Mira, en nuestras encuestas desde ORC Consultores, medíamos diferentes aproximaciones. La primera era que 24% indicaba que no iba a votar. Punto. Que no contaban con ellos para ningún evento de ninguna naturaleza. Y 25% te decía, no voy a votar porque esto es un fraude. Abiertamente es un fraude. De hecho, lo expresaban de esa manera en las aproximaciones. Diferentes verbatim, diferentes abordajes para tratar de comprender un fenómeno. Ahí estaba 50% al menos que pivotó entre 45% y 50% la abstención declarada estructural. Luego, tenías una abstención diferente. Gente que decía, bueno, yo quiero votar. Yo siento que el mecanismo puede ser el voto. Pero la realidad es que al no ser un evento libre, justo, transparente y verificable, no vas a contar con mi participación. O yo estoy viendo elementos que significaron el secuestro de las tarjetas de los partidos políticos y yo simplemente me quitaste la opción de participar porque tú no le permitiste a algunas personas participar. Hubo una escaramuza, por llamarlo de alguna forma, dentro del seno de la gente que quería votar o que pretendía votar. Recordemos el evento de la Fuerza del Cambio de Enrique Capriles. Allí hubo un capital que probablemente hubiera votado, que se bajó del barco porque simplemente no tuvo opción para votar. Porque lo que estás viendo delante en tu oferta electoral es prácticamente lo mismo. O sea, es exactamente el PCV con diferentes camisas de acuerdo a una apariencia de democracia. Una camisa blanca, una camisa naranja, una camisa amarilla, una camisa azul. Pero la realidad era una especie de elección interna lo que la gente concurrió el día domingo. Precisamente hablando de esas camisas me voy a referir a lo siguiente. Fíjense que acá el Consejo Nacional Electoral dice que evidentemente los partidos que conforman el denominado gran polo patriótico Simón Bolívar obtuvo el 67,6% de los votos emitidos, seguido de los partidos Alianza Democrática, Comité de Organización Política Electoral Independiente, Cambiemos Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista y El Cambio. ¿Hay oposición, hay una real oposición dentro de esos partidos? Para nada, para nada. Yo creo que quizás el único grupo que pudiera uno calificar dentro de esa coalición que se opone al gobierno nacional es el grupo de los disidentes del chavismo. Es un grupo que hizo una militancia allí y que eventualmente hoy es nosotros dentro de la facción de los estudios del mapa de poder de Venezuela es parte de ese gran conglomerado que son las huérfanos y los viudas de Chávez. De un periodo de gobierno que arrancó en 1999, termina formalmente el 10 de enero del 2013, digo formalmente porque fue ese periodo, y luego de ello acompañaron levemente a Nicolás Maduro pero se bajaron del barco. Y se bajaron del barco pero están en esa especie de gran orfandad donde no hay quien capitalice porque al final también tú comienzas a ver ese juego de egos, ese juego de dinámicas dentro de ese gran conglomerado que pudiera comer dentro del grupo de los no alineados, grupo de los no alineados que ha pivotado entre el 25 y el 40% durante este año. Ahora bien Osvaldo, ¿qué tan peligrosa puede resultar esta nueva asamblea nacional a pesar del repudio de la comunidad internacional, del no reconocimiento de los organismos internacionales y de estos países de la comunidad internacional? ¿Se convierte en un poder peligroso para quienes están buscando el cambio político? Mira, yo creo que se convierte en un poder, a ver, primero que va a trabajar de la mano del régimen para tratar de poner ciertos pilares de la modificación económica que estamos viendo. Una viene de la parte de la ley antibloqueo, otra probablemente es tratar de darle cierta barniz de legitimidad o de legalidad. Legitimidad no tiene porque no hay legitimidad de origen, pero para efecto de algunas naciones que tienen interés en Venezuela, sobre todo en materia minera, en materia petrolera todavía o en materia de inversión de servicios. Recordemos que aquí hay un proceso de reversión de privatizaciones, de buscar la fórmula en que haya una especie de plutocracia, el mejor estilo ruso, en donde simplemente se gire la matriz del gobierno a asentar unas bases económicas. Algunos países pueden decir, con esta Asamblea Nacional yo me siento tranquilo. Problema, eso se puede caer en cualquier tribunal, eso no tiene sostenibilidad. Si en Venezuela llegase a haber un cambio de gobierno por la vía de una transición, efectivamente por la vía de un gran acuerdo nacional. Pero la realidad hay una lectura para la oposición actual, para los que van a detentar el poder legítimo, que van y crecen a partir de hoy un conjunto importante de amenazas sobre ellos. Entonces, todo este conjunto de personas sabe, la comunidad internacional, que termina siendo la única organización, el único organismo, la única institución legítima del país y probablemente con quien tengas la interlocución válida para muchos aspectos. Hablemos, Osvaldo, a mí me parece interesante el siguiente punto. Fíjese que hablamos y le preguntaba anteriormente de capitalizar la abstención. ¿Usted cree que de alguna forma se pudiera o la oposición venezolana pudiera capitalizar esta abstención en la consulta popular? Y le explico, ¿pudiera esperar la oposición venezolana que ese 80% de abstención de la que habla o hablemos del 69% de abstención de la que habla el CNE debería participar en esa consulta popular para intentar golpear el resultado de ayer? Mira, los números que tenemos de participación potencial en la consulta popular rozan alrededor del 51%, 52%, 47%. Se ha estado moviendo allí la intención de participar, ojo, dentro de Venezuela. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de medir a todo el potencial voto en el exterior, voto que va a ser electrónico de acuerdo a lo que han informado las distintas fuentes relacionadas con esta materia, a través de unas aplicaciones, bots o a través de un sitio web. Pero por ahora la intención de voto allí, ojo, la intención de participación está alrededor de la mitad del país. Recuerda que te dije el dato de que 20%, 24% dicen no quiero nada con nadie. O sea, no puedo agarrar y meter en mi bolsillo a alguien que necesariamente no comulga conmigo, ¿ok? Y no comulga además con la idea de la consulta popular. Es gente que sí desea el cambio en el país, pero no estoy dispuesto a bailar con ninguno de los dos actores que están hoy adversando en política. Entonces, de entrada te digo, no creo que llegues al 70%. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el potencial? De la gente que tenía intención de participar, hablando de encuestas, hablando de percepciones públicas y convertidas, por supuesto, en estos temas, es al menos 82, 83% estaba dispuesto a votar que sí en las diferentes preguntas, en las tres preguntas que tiene esa consulta popular. Entonces, por lo menos tienes una, a ver, yo lo que llamamos en física una energía cinética inicial relativamente más fuerte que con la que venía el régimen en esa energía cinética de movimiento para el 6 de diciembre. O sea, esas energías tienen características diferentes. ¿Dónde está el punto? Vamos a ver amenazas importantes. Probablemente esto sea atacado por medio de CONATEL, por medio de los organismos, venga la censura para esos sitios, venga todo un proceso de tratar de evitar que la gente manifieste su voluntad, sea electrónicamente o sea a través de esa participación el 12 de diciembre. Pero esas amenazas están allí. Lo importante es que aquí hay una oferta de transparencia mucho más grande que la oferta de transparencia o la opacidad que terminamos viendo reflejada en los números del Consejo Nacional Electoral. Y hablando de esa transparencia, Osvaldo, ¿se puede confiar en este 31% de participación del que habla el CNE del día de ayer? Mira, yo creo que sí. A ver, nuestros números indicaban una participación entre el 28% y un 34% aproximadamente. O sea, coincide con lo que venían diciendo varias encuestadoras. O sea, coincide. Puede ser, ojo, yo no estoy poniendo en tela de juicio lo que está indicando la oposición a través de ese observatorio. Habrá que ver cómo fue el despliegue efectivo de todo ese operativo para decir o afirmar que ese dato es 100% válido. Por ahora, lo que tiene es la credibilidad de esos actores. Y esos actores han resultado ser creíbles, al menos en las últimas narrativas. Por lo tanto, entre 18 y 30% al final del día, yo creo que el resultado termina siendo el mismo. El PSOE necesitaba asegurar un 66.6% de acuerdo a lo que dice la Constitución para tener una mayoría calificada dentro del Parlamento. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para el 5 de enero? Ya tenemos los resultados de estas elecciones celebradas el día de ayer. Próximamente tendremos los resultados de la consulta popular. Pero lo que sí está claro ya es el mensaje de Juan Guaidó. Y él ha dicho que va a haber continuidad administrativa. Esto puede ser, ya anteriormente hablábamos con el abogado constitucionalista, Juan Manuel Rafael. Y él decía que la continuidad administrativa era inconstitucional en estos momentos. Mira, ¿qué podemos esperar en lo político, en el RealPolitik? Aquí hay un tema más allá de lo legal, y eso se lo dejo a los expertos constitucionales. Pero lo que estamos viendo en RealPolitik son, para mí, tres factores. El primer factor es tratar de buscar la fórmula en la que se siga apoyando la causa venezolana. Yo creo que hay un rol fundamental por parte de los actores de la Asamblea Nacional y de la oposición. Porque hoy tienes una población en una situación de crisis humanitaria compleja, bien compleja. Necesitando fondos para atender a migrantes venezolanos que siguen estando saliendo del país. Siguen, continúan saliendo del país y necesitan atención, necesitan recursos. La semana anterior veíamos a un ONICEF pidiendo recursos. Hemos visto cómo hay un déficit importante para poder atender a la niñez venezolana en situación de riesgo. Vemos que al menos un tercio del país tiene unos procesos importantes de vulnerabilidad alimenticia. Tienes que atender eso. O sea, comienza a haber un conjunto de cosas que tienes que buscar la fórmula en que se atienda. Ahí hay un primer rol, un primer trabajo. Un segundo trabajo tiene que ver con las denuncias sistemáticas que vienen haciendo las ONGs. Y elevar eso para ampliar ese gran caso que implica la violación sistemática de derechos humanos. Que efectivamente logre la comunidad internacional generar los procesos necesarios para revertir esa violación sistemática de derechos humanos. El tercer factor está concentrado en eventualmente llevar a la gente a mantener la esperanza. Mantener eventualmente la acción política dentro del territorio. Una acción política, fíjate, me lo voy a llevar un momento al tema del conflicto social. El conflicto social, septiembre y octubre fueron los meses más conflictivos del año. La conflictividad de noviembre cayó cerca del 40% contra octubre. Estamos hablando de 1.400 incidencias de conflicto en octubre, que fue el mes más conflictivo del año. Esto cayó a cerca de 800, un poco más de 800 en noviembre. La gente sigue en la calle. Principalmente tiene dos grupos. 40% de la gente que está protestando en la calle está bajo el llamado de la Asamblea Nacional y el gobierno interino. En protesta política, en protesta laboral. El diferencial está asociado a la protesta por servicios públicos. Sigue una carencia importante y sigue esa presión para tener servicios públicos de calidad. Efectivamente, esto no lo resuelves en un día y eventualmente eso implica un proceso, un timonazo gigante por parte de quien detente al Ejecutivo para que eso funcione, para que haya energía, para que haya electricidad, para que haya agua, para que haya gas, etc. En estos asuntos, disculpa que me estén dada. No se preocupe, adelante. Aquí la búsqueda es tratar de sentar las bases para efectivamente poder lograr que haya todos los mecanismos necesarios de presión interna, de negociaciones, de apoyos internacionales para que en Venezuela pueda haber una situación, un gobierno de unidad nacional que permita un proceso de estabilización y de reversión de una crisis profunda. ¿Por qué? Porque una transición en Venezuela puede durar 20 años, puede durar 5, pero puede durar una década, puede durar dos décadas. Tú necesitas sentar las bases para que efectivamente haya una institucionalidad fuerte. Si tú montas o tratas de montar un castigo sobre unas bases débiles, se te va a caer todo el sistema. Y se va a caer el sistema porque lamentablemente hoy en Venezuela son muchos los grupos que confluyen en tratar de permanecer en el poder a cualquier costo. Entonces, eso implica un trabajo importante para los que están detentando la oposición, para los que están conduciendo la oposición. Probablemente se baje gente de ese barco al 5 de enero, gente que hoy está haciendo vida en la Asamblea Nacional porque simplemente dice, mira, yo no comulgo con la idea de una continuidad administrativa. Probablemente otros comiencen a trabajar en función de cerrar la coalición de esos grandes partidos de ONG para tener una coalición mucho más fuerte en torno al objetivo. Pero la realidad, del otro lado, lo que va a venir es un proceso importante de amedrentamiento y de desmontar todo lo que implique o huela a la Asamblea Nacional anterior. Y de persecución, evidentemente. Ya para finalizar, Osvaldo, mi última pregunta con el encuentro del día de hoy. ¿Quién llega más fortalecido a este punto? ¿Nicolás Maduro o la oposición? Mira, la oposición definitivamente por ahora. ¿Y por qué por ahora? Porque si en la consulta popular participa 30% del país, tú lo que estás viendo es un pulso de fuerzas. En donde no hay claridad de qué está haciendo el 40% o hacia dónde se puede instinar la balanza. Aquí comienza un reto gigante para la oposición. ¿Por qué? Porque además de ello, va a haber una cantidad importante de detractores que también son opositores, que no están de acuerdo con la consulta. Que comienzan a ver el pasado como si ese pasado estuviera escrito en piedra. Permítanme algo, la estrategia política nunca se escribe en piedra. Eso cambia todos los días. Y eso es como la vida misma. Tú no puedes decir que tus objetivos cuando tenías 15 años, van a ser los mismos cuando tienes 40 años, 50 años. La vida es variable y ese nivel de flexibilidad para poder alcanzar esos objetivos, claramente son lo que parte de la población tiene que entender y efectivamente acompañar ese deseo de cambio. El cambio no se materializa solo. Y esto requiere un ejercicio de ciudadanía importante para poder efectivamente tener una Venezuela próspera, libre y justa. Sin duda, Osvaldo. Ha sido todo un gusto conversar con usted la mañana de hoy. Un placer para mí también y que tengan un feliz mañana. Gracias. Ustedes escuchaban a Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y también experto en campañas electorales. Lo puede seguir también a través de su cuenta en Twitter. Al regreso estaremos conversando, cambiando radicalmente de tema con Melanio Escobar. ¿Has sido víctima de personas de su confianza sin escrúpulos luego de haber enviado una foto íntima tal vez? Pues esta entrevista es para usted. No se la pierda al regreso. Envíos es una empresa especializada en transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las ecualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos. Seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. ¡Gracias! 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 Ser venezolanos es reconocer el parecido entre padres e hijos. De allí que digamos, de tal palo, tal astilla. ¡Gracias! 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 ¿Me das una empanada, por favor? Ser venezolano es disfrutar siempre de una buena empanada. ¡Gracias! 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 En grupos, en redes sociales y me encantaría que pues habláramos de cómo hacer para blindar esa información. ¿Qué se debe hacer en principio, Melanio? Tal vez establecer un código de ética al inicio de la relación, decir mira, esta información es entre tú y yo, no debería salir, porque ya sabemos que en Venezuela no existe un marco legal que proteja esta situación, ¿no? Por supuesto, lo que sucede, o sea, todavía se puede ir a hacer una denuncia en la policía en delitos informáticos y eso puede proceder y la persona que comparte esa información puede recibir un castigo. Ahora, ahí está donde tú decides depositar la confianza. Si tienes confianza en las instituciones venezolanas, bueno, tú vas y pones una denuncia. Si no la tienes, lastimosamente quedas a merced de que esa persona haya compartido la información y que quede así y que puedes optar por el escarnio público de exponer a la persona que ya te expuso a ti. Esa es una de las reacciones que puede tener una persona que haya sido víctima de una violación a su privacidad. Ahora, una de las recomendaciones que nosotros hacemos en Red Ayuda para que las personas puedan proteger su información y que por lo menos quede identificado quién fue el que lo envió, es siempre que envíes una fotografía íntima, una fotografía privada, le pongas marca de agua, una marca de agua única y visible para la persona con la que vas a compartir esa fotografía. Esto es, obviamente, sin juzgar a nadie. Si tú tienes varias personas a las cuales les compartes fotografía, el control de daño es mucho menor. Cualquiera de estas personas puede fallar el código de ética de haber recibido la fotografía. Entonces, ponle una marca de agua única y distintiva a cada persona a la que le vas a enviar la fotografía. Conocemos que hay personas que se la mandan a diferentes parejas, a diferentes pretendientes, a diferentes individuos. Entonces, la única forma de que tú tengas para identificar quién fue el que compartió esa fotografía es que tenga una marca de agua única. Que no salgan marcas en tu cuerpo para que no sea fácil identificar quién es la persona en la fotografía. Si tienes tatuajes, si tienes una marca de nacimiento, trata de disimularla en la fotografía para que esa misma no pueda ser utilizada y linkearla a ti. Y, al igual, es recomendable que nos salgan los rostros, que nos salgan backgrounds que puedan relacionarse contigo. Imagínate que tú mandes una foto con el background de buenos días, ¿no? Bueno, primero me despiden, ¿no? Pero van a saber que eres tú y te van a despedir porque van a saber que eres tú. Porque el background te identifica como la presentadora del programa. Entonces, bueno, son los cuidados mínimos. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que todo lo que llega al internet no desaparece. Entonces, tenemos que ser adultos bien responsables con la decisión de si queremos enviar o no este tipo de contenidos y a quién se lo estamos mandando. Entonces, casi todo el ambiente de la seguridad digital se reduce. Tú puedes tener herramientas, puedes tener, bueno, hay aplicativos que te permiten borrar el contenido automáticamente. Pues, hay aplicaciones como Signal, por ejemplo, que no permite hacer captura de pantalla. Eso también es una buena vía para compartir este tipo de material. Pero, a ver, todo queda con el comportamiento. Porque yo puedo estar recibiendo una fotografía acá a través de Signal y yo puedo tomar otro teléfono y tomarle una foto. No puedo hacer la captura de pantalla, pero puedo tomarle una foto a la pantalla. Entonces, a lo que voy es que la tecnología no necesariamente es el único componente que nos protege. Al final del día, todo recae en el comportamiento que nosotros tengamos. Y esto aplica no solamente para las fotografías íntimas o el contenido privado, sino aplica para la utilización del celular, para la utilización de aplicaciones como WhatsApp. Una de las cosas que está sucediendo mucho en estos momentos es la famosa María, la famosa Ana, que nos escribe con la venta de dólares para, al final de la conversación, terminar estafado. ¿Qué sucede? Las personas, personas inescrupulosas, estafadoras, consiguen números telefónicos o simplemente se ponen a probar combinaciones de números telefónicos y a escribirle a todos a través de WhatsApp. Chévere. Ya todos, la mayoría de las personas estamos alerta de que estos son unas estafas. Pero, ¿quiénes son estas personas que nos están tratando de estafar? Generalmente vienen de prisiones, personas vinculadas al aparato delictivo del país. Y estas personas están teniendo acceso a nuestras historias de WhatsApp, a nuestros estados de WhatsApp, a toda la información que compartimos. ¿Por qué? Porque utilizamos estas herramientas para ventilar toda nuestra vida privada. Compartimos, nos encanta compartir una foto de nuestros hijos cuando van el primer día de clase. Entonces, lo paramos con su uniforme precioso, con su moral, le tomamos una foto y lo ponemos en el estado de WhatsApp. Pero lo que nosotros queremos mostrar es a nuestro hijo perfecto, que está yendo para su primer día de clases y nosotros sumamente orgullosos de él. Pero lo que realmente estamos mostrando es la edad del niño, el grado al que asiste y al colegio al que va. Sobre todo si tenemos nuestras redes sociales públicas, ¿no, Melania? Totalmente. Lo que pasa es la cantidad de información, el real peligro es la cantidad de información que nosotros compartimos a diestra y siniestra. Muchas veces se ha dicho, son un refrán muy conocido, o sea, el conocimiento es poder. Y cuando nosotros le damos información a terceros, personal, que puedan utilizar para armar todo un set de vida, le estamos dando todo el poder del mundo para poder perjudicarnos. Por eso te digo, o sea, cuando estamos mostrando al niño, no es simplemente ver al niño yendo a clase, estamos mostrando todos los datos necesarios para poder interceptarlo en un colegio, por ejemplo. Y es por eso que los aplicativos tienen settings, ya que si tú no te puedes controlar en compartir toda tu vida, tienen settings para que por lo menos la información que compartas, nada más la pueda ver la gente que esté en tu agenda. Es decir, tú tienes que tener guardado el número de teléfono en tu agenda para que esa persona pueda ver tu información. Por lo menos, setemos eso en la parte de privacidad de la configuración del WhatsApp. Eso es sumamente importante, Melania. Fíjate que hay algo que en algunos talleres a los que fui de redes ayuda, pues nos hablaban acerca de la webcam y cómo podemos hacer para evitar que personas inescrupulosas accedan a nuestro computador y tengan pues la visual de lo que está sucediendo en determinado lugar a través de nuestra webcam. Totalmente. Todos los componentes de un computador y de un celular pueden llegar a ser violentados por un tercero que pueda tener acceso al equipo. Ese acceso puede ser por fuerza bruta o puede ser concedido por nosotros mismos. Una de las principales cosas que tenemos que hacer es dudar de cualquier tipo de comunicación extraña. Un correo que nos llegue con un link que tengamos que verificar. Verifica inmediatamente porque vas a perder tu WhatsApp o verifica inmediatamente porque Gmail, si no lo haces, Gmail va a cerrar. Nada de eso pasa. O sea, Gmail no te va a enviar un correo diciéndote que va a cerrar tu cuenta, si no das clic. Revisa el mensaje de donde llegó. Revisa la configuración de ese correo. Generalmente, los ataques de phishing y los ataques que buscan sembrar un malware o un spyware en tu computadora, lo hacen desde cuentas random que no son trackeables, que no son rastreables. En ese sentido, no vas a encontrar un email que diga contacto arroba gmail o google punto com, sino vas a encontrar un montón de letras random arroba letras random punto uca. O sea, una dirección de correo misteriosa. Cuando eso no te haga sentido que Gmail o Google te envíe un correo de una dirección extraña, oye, lo mejor que puedes hacer es no darle clic. Adicionalmente, esto es básico para todas las personas, tener un antivirus instalado en su computador. Nosotros tenemos una visión muy de cuando éramos chamos, que teníamos la, ¿sabes? Cante de punto net, tutopía, ¿sabes? Esa conexión del antivirus, la base de datos del virus ha sido actualizada, que no servía, que era una cosa que nosotros nos descargábamos gratis, ¿no? Pero hay compañías como Abas, que su versión gratuita está sumamente actualizada y lo actualizan constantemente. Y es de los elementos necesarios para evitar que nos caiga un malware, un spyware. ¿Qué son estos malware o spyware? Básicamente, programas que son creados para infiltrarse en el computador, bien sea para dañarlo o para obtener la información que nosotros estamos introduciendo en el computador y asimismo obtener acceso a la cámara, al micrófono. Adicionalmente, siempre tener la cámara tapada. Ahorita estoy conectado a mi laptop y yo tengo una ventanita que yo mire, yo cierro y vengo, cierro y vengo. Es decir, cuando yo no estoy utilizando la webcam, yo siempre la tengo cerrada. ¿Por qué? Cuando nosotros nos conectamos, por ejemplo, vamos a un hotel, cuando nos vamos a vacaciones y conectamos el laptop a la red general del hotel, lo más probable es que el administrador de la red pueda tener acceso al contenido de tu computador, si no está encriptado, si no tienes antivirus, si no utilizas una VPN. Y muchos de los contenidos que se venden en la deep web son webcams, son videos de webcams de mujeres u hombres en su habitación del hotel cambiándose la ropa o teniendo actividades dentro de la habitación. Y la única forma que tenemos realmente de controlar, digamos físicamente, que puedan grabarnos o no, es tapando la cámara. Sobre todo porque uno de los momentos más desagradables para un ser humano es ver violentada su privacidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es una de las cosas que venimos denunciando durante muchos, muchos años con respecto al contexto que vivimos. Melania, y por cierto, retomando el tema de los nudes a través de las redes sociales, me gustaría saber si a través de redes de ayudas ¿Ustedes tienen alguna data de denuncias durante este tiempo de confinamiento sobre este tema? La verdad es que nosotros no traqueamos, digamos, crímenes o delitos a nivel civil, entre civiles, entre ciudadanos. Nosotros lo que hacemos mayormente es registro de violaciones a la libertad de expresión o a los derechos humanos en general a través de las redes sociales, que es un poco diferente. Ya es cuando es el Estado el que comete la violación. Pero nosotros sí nos hemos encargado de brindar talleres por chats, acompañamiento, sobre todo al público más joven. ¿Qué pasa? Nosotros crecimos, nosotros, por ejemplo, nuestra generación creció en un ambiente donde la tecnología y las comunicaciones eran un poco más directas, más personales. No teníamos las herramientas digitales de hoy en día. Quizás si nosotros ésemos crecido en esta digitalización generalizada de la vida, hubiésemos incurrido en muchos errores. Estarían muchas fotos de nosotros por ahí rodando, porque no teníamos el conocimiento necesario. Es la misma situación para los jóvenes hoy en día. Se relacionan directamente con la tecnología. Y mucho antes de siquiera conocerse, ya han tenido intimidad a través de la webcam, han tenido intimidad a través del celular. Y es por eso que suceden tantas de estas cosas. Y es por eso que nosotros atacamos mucho ese grupo, ese sector de la población, para tratar de educarlo. Entonces hemos hecho por chats. Tenemos una guía con una organización colombiana que se llama Carisma, que es para Safer News. Lo van a encontrar en redesayuda.org. Y ahí van a tener todo detallado de cómo hacer para seguir con estas prácticas, pero de una manera segura. Es un paso a paso de cómo evitar ser vulnerables en las redes sociales. Exactamente. No es una guía para que mandes notes. Es una guía de que si lo vas a hacer, lo hagas de forma segura. Exactamente. Bueno, y también te pueden seguir, Melanio, para tener consejos de cómo pedir matrimonio de forma original también. También. Me pueden seguir en Instagram y pueden ver la propuesta de matrimonio. Y pueden ver todo. Melanio, ha sido un placer compartir contigo la mañana de hoy. Y, por supuesto, conocer algunos detalles, algunos tips para, pues, como bien lo decías, si vamos a mandar algún nut, alguna información sumamente privada, pues, hacerlo con responsabilidad y de forma segura. Es así. Muchísimas gracias por la invitación. Me encantó, Berto. Igualmente. Pueden seguirlo en arroba Melanio Bar, a través de su cuenta en Twitter. Ustedes, amigos, no se aparten de la señal de BPI TV. Recuerde usted que todas las mañanas estamos a través de esta señal de 9 a 10 de la mañana hora de Venezuela para llevarles a ustedes entrevistas actuales que ponen en contexto lo que sucede en Venezuela y el mundo. Ha sido un placer, sin duda, acompañarles esta mañana. Siga al detalle la programación de BPI TV porque hoy, por supuesto, habrá noticias tras los resultados de esta convocatoria del pasado 6 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!